Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Yo la verdad que bastante bien, un poco calurosa, han vuelto a venir estos días de terrá, Málaga, horrorosos, infernales, hubo un día que era el infierno, o sea, aquella semana pasada aquello era el horno, ya directamente estábamos en el infierno o en Arabia Saudí, nos faltaba hablar árabe por las calles, y la... bueno, se me va la olla. ¿Qué tal estáis chicos? Os mando un beso, os mando muchos besitos, a todos vosotros los que estáis en el chat que todos los fines de semana repetís y volvéis y volvéis y me esperáis y estáis ahí, os mando un beso en especial, un abrazo gigante de estos que hasta duelen las costillas y hoy os traigo un vídeo con novedades, con productos que he repetido, con productos que he encontrado que son claramente clones de productos de alta gama. Si te interesa este tipo de vídeos, pues quédate. Si eres nuevo en el canal, me encantaría que te suscribieses. Además tengo Instagram, soy albeautyspaint, no me voy a enrollar más, cada día sois más los que estás por Instagram también y eso es algo que me encanta, me hace muy feliz. Así que te invito a que pases también por Instagram y me busques. Y también al final del vídeo voy a comentar una novedad de Ordinary que aún no llega a España, que tengo muchísimas ganas de probar y de que veáis y de todo. Así que búscate algo fresquito porque la verdad que el día no está para menos y comenzamos. Hace unos días estuve en Málaga en una tienda Kiehl's y estuve viendo... La verdad que hay unos productos que me llaman muchísimo la atención, hay otros que me parecen que son muy novedosos por las cuestiones de textura, visual... Todo está muy cuidado en Kiehl's, pero reconozco que los precios están un poquito fuera del alcance de todo el mundo. No estoy diciendo que no sean productos buenos, por supuesto, pero son productos que a mi parecer son caros. Por ejemplo, había un tónico de Caléndula que valía alrededor de unos 40 euros y la verdad que el formato era bastante grande y no sé si en relación los mililitros con el precio merecía la pena o no, pero a mi parecer me resulta una firma especialmente cara. Dicho esto, uno de los productos estrellas de Kiehl's es el Midnight Recovery, que es una mezcla de aceites que se usan por la noche especialmente para proteger, hidratar e intentar recuperar la agresión que la piel ha sufrido durante el día. Digamos que es una mezcla de aceites que te van a ayudar a recuperar tu piel, a devolverla un poco a un estado reparado. Bueno, dicha mezcla de aceites cuesta alrededor de unos 50 o 60 euros el frasquito. No digo que no sea bueno, no digo que sea un lujo tenerlo y utilizarlo y disfrutarlo, pero he visto los ingredientes y he encontrado un clon que te podría valer y te podría hacer el mismo efecto sin dejarte el bolsillo detrás, sin dejarte el bolsillo en la tienda. Espero que los de Kiehl no estén viendo el vídeo ni mucho menos. A mí me encanta Kiehl, no tengo que decir nada, pero entiendo que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de cosmética y me siento orgulloso de poder encontrar cosas que te van a hacer el mismo efecto y te van a valer mucho menos. Este es el objetivo al menos de este primer producto. La firma que tiene el producto que imita al Midnight Recovery lo podéis encontrar en Primor. Es una firma que se llama Body's Cosmetic. Os enseño el frasquito, el frasquito me encanta. No vale más de 10 euros. Es un envase de una onza fluida que son 30 mililitros. Tiene este aspecto, como veis, de botica, de farmacia antigua, neoyorquina, muy chulo, que a mí me encanta, la verdad. El color no es el típico ámbar, sino es quizá un gris muy oscuro. Y lo que más me gusta es el tipo de dispensado que tiene, que es la versión quizá un poquito más de lujo de los goteros típicos de Ordinary. Realmente el fondo del gotero es el mismo, pero lo que cambia es que no tienes puesta la silicona donde tú aprietas. Aquí lo que tienes es un botoncito. Así que lo que tienes que hacer para abrirlo, normalmente este tipo de dispensadores, lo que hace es que abres un poco la tapa, con aún la tapa medio cerrada. Pulsas un par de veces, dos o tres. Y esto ya es suficiente para tener el dropper cargado. Ahora os voy a leer lo que pone en este cosmético, en este aceite. Dice, es un aceite facial activo reparador concentrado de noche. Es un midnight recovery. Es decir, es lo mismo. Es un producto anti-edad y revitalizante. Formulado con aceite de rosa, jojoba, oliva, avicinia, arroz, romero, lavanda y una mezcla de aceite de monoi, macadamia y quinoa. Como ya estáis viendo, es una mezcla de aceite. Os voy a leer también lo que pone por detrás. Dice, durante el transcurso del día la piel está sometida a las continuas agresiones de los agentes externos. La noche es el momento idóneo para que la piel se regenere y se repare. El aceite reparador Every Night es la solución definitiva que estimula el proceso de reconstrucción de la barrera hidropílica de la piel. Formulado con aceite de rosa, jojoba, oliva, etc. Es un producto español, me estoy dando cuenta. Tiene un CIF español, es Body Cosmeric SLU. Así que es un producto español. Me gusta más todavía entonces. Y ahora os voy a hablar del producto. Dos o tres gotitas te valdría para todo el rostro. Ahora os voy a explicar qué ingrediente es lo que hace esto. Pero esto no es un aceite por sí solo. Además de ser una mezcla de distintos aceites, lleva un ingrediente portador que ahora os voy a hablar. Que lo que hace es que este tipo de fórmulas sean mucho más ligeras que los aceites por sí solos. Se observan mucho antes. Valgan para todo tipo de pieles. Y además no den ese aspecto tan aceitoso al final. Tengo que decir que por supuesto que este tipo de aceite tarda un ratito en absorberse. Con muy poca cantidad te valdría. Y además lo puedes mezclar con tus cremas. Para hacerlo menos obvio. Si no te gusta el aspecto de llevar una capa de aceite en tu piel. El olor es prácticamente el mismo que el original, el de Kiehl's. Huele a lavanda porque lleva ese aceite de lavanda que es muy calmante y regenerante. Como os comentaba, la textura de este tipo de aceites no es como el aceite de girasol o como el aceite de oliva o como el aceite de argán o como cualquier otro aceite. Es algo mucho más líquido, es algo mucho más fluido. Se mueve mucho más, casi gotea como si fuese agua. Esto se consigue a la combinación de dos ingredientes que se llaman Capric triglicérides y Dicapril carbonate. Esos dos componentes son transparentes, no aportan olor, son muy líquidos y yo los considero una mezcla entre un aceite vegetal y una silicona vegetal muy líquida. Este ingrediente cosmético es muy utilizado para aligerar los aceites, para hacer fórmulas libres de aceite. Y básicamente se utilizan como vehículo o como portador de otros aceites más intensos. Como por ejemplo puede ser el aceite esencial de lavanda. Los aceites esenciales no se pueden utilizar por sí solos en la piel. No puedes ponerte el aceite de árbol de té directamente sobre los granos, eso no puedes hacerlo. Tienes siempre que diluirlo en otros aceites que son los aceites portadores. Esos aceites pueden ser desde el aceite de girasol al escualeno o el aceite que quiera la persona que formule el cosmético. En este caso tanto Kiehl's como Bodys han utilizado estos aceites. Y luego la pequeña diferencia que hay son los otros aceites, la combinación, el cóctel de aceites que han utilizado y han añadido a esos aceites portadores. Tienen muchos en común como puede ser el escualeno, el aceite de lavanda. Después cada uno tiene pequeños extractos y pequeñas diferencias entre sí. Pero el producto final es un aceite diluido en una silicona líquida que da un aspecto a la piel hidratada de manera muy ligera. Que tiene cierto olor a lavanda. Es decir, para mí el producto final sí que merece la pena comprar el clon. Para mí no hay necesidad en concreto en este producto de gastarse más dinero a no ser que sea ya un capricho. O sea, porque seas fan de la marca y quieras tener toda la colección y quieras incluir ese. Si no realmente para mí no es necesario gastarse ese dinero. Ya os digo, en concreto este producto no creo que merezca la pena gastarse lo que vale el original. Y para lo que te va a hacer este te va a valer exactamente igual. No hay diferencia, no hay nada, no hay nada que te vaya a hacer el otro que este realmente no te vaya a hacer. Y si conocéis alguno de los efectos que el otro hace, que este no hace, por favor déjalo en los comentarios. Me encantaría leerlo. Que sí, que a lo mejor la mezcla de aceites no es la misma. Pues sí. Para mí la principal diferencia entre este y el de Kiehl's es que después de la combinación de estos aceites de capril y dicapril carbonate, que no sé decirlo, pero ya lo sé, que son tan difíciles de pronunciar. El de Kiehl's el siguiente aceite es el escualeno, que es mi aceite favorito. Y en cambio este ha utilizado el aceite de girasol, que es una versión más barata. De ahí también están ahorrando un poco, por ahí también se están ahorrando bodys unos euros. Pero es que vale muchísimo menos. Es decir, no le puedo pedir más. Y el aceite de girasol, de los que utilizan la cosmética, también es muy bueno para tu piel. Y este también es, por ejemplo, rico en vitamina E, que es un antioxidante. Así que cuando escuchéis aceite de girasol en la cosmética, no penséis que es el de las freidoras y va a ser malo y ni nada. Es un aceite que es bastante rico en vitamina E, que lo sepáis. Dentro de la tienda de Kiehl's compré varias cosas que os... He comprado varios productos. Uno de ellos os lo voy a enseñar ahora. Y este producto lo acabo de, digamos, lo acabo de empezar a usar. Llevaré una semana más o menos, eso, una semanita más o menos utilizándolo todos los días, mañana y noche. Y estoy viendo resultados, o vaya a decir, una semana no se puede ver resultados. Hay matices y hay pequeños resultados que sí puedes notar que a tu piel le están viniendo bien o le están viniendo mal. Tanto como para lo bueno o para lo malo, después de una semana yo creo que ya tú te das cuenta si este producto es para ti o te está dando algo de reacción o tu piel está cambiando o el maquillaje se comporta de manera distinta. Es decir, después de una semana utilizar un producto, me enrollo. Sí te puedes decir si te gusta o no. Esto fue ya prácticamente en la caja que lo vi ahí chiquitito y me lo llevé y digo, bueno, vamos a probarlo. Es el contorno de ojos de la línea de aguacate de Kiehl's. No le encuentro un olor que te pueda decir es un olor característico a esto, no. Huele a crema o así, pero no tiene un olor especialmente destacable, ¿vale? El color es un poco... te va a recordar un poco a las partes más amarillitas del aguacate. Creo que los hay de distintos tamaños. Yo el que me llevé fue el de 14 gramos. Creo que es el más pequeñito para empezar a probarlo y si me gusta pues ya continuaré con él un poquito más grande. De hecho, los productos que meto en el dedo prefiero comprarlos chicos a comprarlos grandes y llevar ya año y medio metiendo el dedo todos los días ahí. Sí, coge la cucharita. Sí, sí. Pues las mañanas tú tan temprano con la cara dormido desayunas. No me da tiempo, ¿vale? Así que vamos a jincar dedo. Lo que sí es muy llamativo es la textura que tiene. Para mí es una textura bastante diferente a todo lo que he probado, iba a decir, pero bueno. Para empezar, con muy poquita cantidad te va a dar para extenderlo mucho. La textura ya os digo es lo que más me ha sorprendido de este contorno de ojo porque con muy poquita cantidad empiezas a extenderlo y da la sensación de que nunca vas a parar de extenderlo porque es que esto se extiende y se extiende y se extiende y se extiende. La sensación es bastante... es muy untuosa, es muy densa, es un poco acerada. No sé si a mí toca alguna vez alguna de estas cremas que son un poco cerosas. Eso porque seguramente lleve algún tipo de cera. Y lo que más me ha resultado distinto a otras fórmulas es que repele el agua. Repele el agua a los niveles de como tengas la piel un poquito húmeda o te has echado un tónico o te has echado tu tónico o lo que sea y aún te quede un poco de humedad en la piel. Es como que patina. No lo vas a tocar como otra crema cualquiera. No sé si quien lo haya utilizado quizás me esté entendiendo. Quien no lo haya utilizado se está perdiendo este niño que le pasa hoy en la boca. Pero digamos que el agua y el aceite se llevan fatal, pues el agua y la cera más de lo mismo. Y como la textura es un poco cerosa, cuando tiene la piel mojada es como que chorrea. Como que no agarra, pero sí se extiende. Es simplemente una sensación, es el tacto. No es que no te esté pasando la crema por la piel. Es más, es una crema que si las cremas abrazan la piel, esta es que se pega. Esto es como si te echase... No lo sé, es una textura muy especial. Y lo que os digo, sí he notado resultados después de una semana de uso. Sí he notado mi contorno de ojo ciertamente no menos arrugado, pero sí más hidratado. Me he levantado con el contorno de ojo hidratado, que es algo que normalmente no me pasa. Yo tiendo a secar el contorno de ojo. De hecho, creo que el contorno de ojo no produce sebo. Y con esta crema sí me da el apoyo de hidratación que necesito. No me escuece el ojo con esta crema, no me cambia la textura del corrector. Y quien siga un poquito de tiempo en mi canal, yo siempre os he contestado que no tengo ni idea de contornos de ojo. Que aún sigo buscando mi contorno de ojo. No estoy diciendo que este sea el contorno de ojo para todo el mundo. Pero sí estoy contento de haber pagado los 30 euros que me ha costado el tarrito. No me está doliendo. Es un producto que con muy poquito te va a valer para extenderlo por todo el contorno. Y además vas a ver resultados. Así que, chiquito pero matón. Así que estoy muy contento de que de última hora me hizo los ojos así para la caja. Y lo vi ahí y digo, bueno, vamos a echarlo. Vamos a echarlo que no pone al precio. Me dice, ay, que eres el pequeño, son 30. Pero me lo llevé. Así que me alegro de esa última corazonada que me dio. Que hice así con los hilos así. Y me lo llevé. Un producto que tenía muchísimas ganas de probar y finalmente tengo en mis manos es el siguiente. Es el Vitamin Enriched Face Base. Este producto de Bobbi Brown es una base vitaminada de maquillaje. Digamos que es un todo en uno. Una mezcla entre una hidratante con vitamina. Y te va a valer para utilizarlo antes del maquillaje como primer. Si tú no te maquillas también lo puedes utilizar. También te puedes beneficiar de este producto. Ya os voy a contar cositas de él. Para empezar dura 24 meses. El frasco ya lo estáis viendo. Es monísimo. Me encanta. Trae, son 50 mililitros. Trae, la tapadera trae el logo de Bobbi Brown que a mí especialmente no me gusta. Os lo tengo que decir. La letra me parece mucho más fina que el logotipo ese. Y bueno, y este es el producto en sí. Qué pena que no lo puedo ahí oler porque esto huele a naranja de manera muy suave. Es decir, como si fuese un postre de nata y naranja. ¿Os acordáis de los caramelos masticables sugu? Pues algo así de suave. ¿Acordáis el olor del sugu de naranja? Pues así huele. Esto es para comérselo. Esto trae vitamina E que es un poderoso antioxidante. La textura la voy a enseñar enseguida. La textura es un bálsamo que se extiende muchísimo. Y lo puede extender también a toquecitos. Hay visto gente que también directamente con la Beauty Blender, con la parte más redonda de la Beauty Blender, recogen y ponen ya en la piel directamente. Y lo que te va a dar es esto. Esto es lo que hace en tu piel. Da un aspecto de piel rellena sin necesariamente rellenar el poro. Pero sí da algo de desenfoque a tu piel. Pero la deja así de juvenil, jugosa, de bonita, de niña, de 14 años, enamorada de la vida, sin problemas y sin desamores. Yo llevo probando este producto porque alguien me dio una muestrecita que he estado ahí repellando hasta que la he gastado y me he dado cuenta de que realmente sí me merece la pena comprar este producto. Este producto es un poquito caro. Os dejaré abajo los enlaces para que no os dé ahora mismo aquí un parraque del precio. Os dejo con la Intrículi para que lo miréis vosotros en vuestra tranquilidad en la casa. Con la ventana un poquito abierta para que os dé un poquito así el aire. Y obviamente yo no lo compré a ciegas porque no todos los tipos de pieles le funcionan las mismas cosas. Yo he escuchado maravillas de este producto. Este producto ya está asentado. Fíjate, os dais cuenta que no es solo el brillo, sino es lo rellenito que se queda la piel. Esto está más sequerón que nada y esto está como terso, como de niña de 14 años, ya os digo. A mí me daba mucho miedo porque mi piel es muy grasienta y tengo que decir que a mí me sale la misma grasa. Es decir, no me altera nada, no me va a decir, no, es que con esto en vez de a las 6 horas, a las 3 horas tengo grasa. No he notado esa diferencia. Mi piel se sigue comportando de manera igual. Así que creo que si tú tienes la piel también grasa, no le tengas miedo. Ya os digo, pedí una muestrecita y a Bobby Brown y al Corte Inglés y a algún sitio que tenga una tienda de Bobby. Pedí una muestrecita y decir, mira, he escuchado maravillas de este producto, pero es que no sé si merecerá la pena. Me lo podéis dejar probar y os van a decir que sí, os lo van a dejar probar. Y cuando lo probéis os gustará como me ha gustado a mí. A lo que voy, muchos de vosotros me habéis preguntado en estos últimos vídeos que qué es lo que me hago en la piel, que tengo en la piel especialmente luminosa, jugosa y demás. Ya sabéis lo que es, lo que hace. No cambia nada tu piel, simplemente te da este aspecto de como que he vuelto de las vacaciones. Y ya está, que estoy feliz de la vida que he vuelto de las vacaciones y que tengo 14 años. Así que os lo quería enseñar, os quería desvelar este pequeño secretito que utilizo para que la piel parezca mucho más rellenita, un poquito más jugosa, un poquito más descansada incluso. Y también os digo que al ser una base, va a proteger tus poros, va a separarla de los siguientes pasos, va a evitar que el pigmento del maquillaje, que son pigmentos muy concentrados, entren en tus poritos y en el resultado vas a tener una piel más sana, más limpita y más protegida de todo lo de fuera. Porque no deja de ser una base que crea su película, su barrera, aparte que es que lo notas que está aquí, de los siguientes pasos. Así que sí, es una faena que valga casi 60 euros. Espero que algún día alguna firma tipo Wet n Wild o NYX o alguna cosa de estas, saquen su clon. Ahí estaré yo para hacer el vídeo. Cuando eso ocurra ya recordaremos este momento, pero por el momento solo he encontrado el original que da estos resultados. Y si seguramente saquen un clon, yo espero que no sea un clon aceitoso, mal hecho, baratón. Yo espero que sea un clon que se comporte y que te dé la función y los resultados que este te está dando. Ahora voy a hablaros de un producto que es favoritísimo, que cuando se me acabó lo he echado de menos y he estado esperando poder volver a comprármelo. Es de MAC y se trata de su crema de noche. Como estáis viendo es un color azulón, violeta, moradito, no sé qué color le diréis a esto. Para mí esto es color violeta o lavanda. No huele a lavanda, lo tengo que decir. El olor que tiene es un olor muy fresco, como a aloe, como a bambú. Un olor muy herbáceo, muy muy fresco, que me encanta. Esto dura la vida y media, a mí esto me duró cerca de un año y medio. Esto lo utilizo yo por la noche. Una única, una mijitita así valdría para todo el rostro. Es muy untuosa, es muy de abuela. El tacto de la crema en sí es muy de abuela, es muy untuosa. Pero tu piel la ama, se la bebe, la absorbe, la necesita, se hace amiga única carne. Esto es lo que estaba esperando. A mí me encanta, de verdad. Tengo que decir que a mí por la noche me gusta la sensación de crema. A mí por la noche no me gusta la sensación ni de jelly, ni de lección, ni de serum. No, a mí me gusta, aparte de los serum y todo lo que me eche, una crema. A mí me encanta. Habrá gente que me diga que no me hace falta por mi tipo de edad, que solo con los serum es válido. Si me queréis dejarme. A mí por la noche me gusta utilizar una crema. Ya sea verano, invierno o primavera. Dentro de las cremas la que más me gusta de verdad es esta. Esta la utilicé una vez, la encontré de rebote. Que yo jamás en mi vida me iba a pensar que en MAC, que es para que pinta labios. Iba a ver este tipo de crema, pero cuando la encontré, la probé y tal, fue como un flechazo, de verdad. Es algo que creo que hasta que algo salga más o menos de este tipo de crema, yo iba a seguir utilizándola. El olor me lo como, me encanta como huele. Ya os digo, es un olor muy fino, muy parecido al Fix Plus de toda la vida. Es algo así como a pepino, herbáceo, no sé explicaroslo. Y ya os digo que es para todo tipo de pieles. Tiene un efecto tensor un poquito. Se supone que también va a trabajar las arrugas. Y a mí no me aporta especialmente grasa. No me ha producido nunca un granito. Que hay cremas un poquito más densas que me taponan un poquito el poro. Y por aquí arriba amanezco... Y a veces amanezco con granitos. No es el caso de esta crema. Esta crema me respeta muchísimo la piel. Y yo es verdad que la utilizo nada más por la noche. Habrá personas con la piel muy seca o la piel muy madura que la podrás utilizar también por la mañana. Esta crema en concreto se lleva súper bien con el escualeno. Con los aceites de ordinario que le podemos echar para aún hacerla más nutritiva. De hecho lleva escualeno entre sus ingredientes. Así que si tú tienes el escualeno y tienes esta crema que sepa que las puedes mezclar. Y puedes hacer tus cremas premium por así decirlo. Con altas concentraciones de aceite que tú elijas. ¿Fallo que tiene la crema? Pues como la de Kiss. Que a mí no me gusta meter los dedos en las cosas. Así que yo ojalá que el día de mañana todo sea ya. De alguna manera que no haya que meter el dedo. Tampoco estoy diciendo que haya que gastar muchísimo envase. El pump tiene más componente que un envase así que solo es plástico y iría directamente a los envases. Pero la única pega por sacarle una pega es que es de meter el dedo y que tiene la tapita. Y si vuelas o lo que seas con él pues no me gusta mucho. Es lo único de esta crema al igual que la otra de Kill que era también de meter el dedito. Ahora voy a hablar de Ordinary. Tengo productos que he encontrado... Hay productos que han salido nuevos. Aún no han llegado. Como es la mascarilla de carbón activo y de ácido salicílico. Que tengo unas ganas locas de probar. Voy a intentar encontrarla en los próximos vídeos. A ver si la encuentro. A ver si la localizo. La puedo conseguir y la puedo enseñar. Deciros que es una mascarilla que creo que se deja puesta unos 10 minutos y se retira. Y los dos principios activos que tiene principales son por un lado el carbón activo. Que es algo que te va a ayudar a atrapar la grasa y a limpiar, a desintoxicar la piel. Además del ácido salicílico que es un ácido BHA. Lo que te va a valer es un ácido soluble en aceite que va a penetrar más profundamente al poro para ayudarte a limpiarlo desde dentro. La diferencia con los alfa hidroácidos que son solubles en agua. No pueden penetrar tan bien como lo hacen los BHA. Esa es una de las principales diferencias entre los AHA y los BHA. Y en este caso el ácido salicílico es un BHA. Así que va a penetrar bien dentro de tu poro para liberarlo de esa suciedad. Y dejarle que el sebo fluya de manera natural, de manera mejor. Para evitar esos granos obstruidos, esos granitos, esos puntos negros, esa mierdecilla que no queremos en nuestra cara. Así que esta nueva mascarilla de Ordinary tiene muy buena pinta. En el momento que la tenga entre mis manos ya sabéis que tenemos vídeo ahí tarde para rato. Pero por el momento te cabe esperar, saber que existe, que ya está por ahí danzando por algunos países afortunados. Y esperando con los brazos abiertos que llegue a nuestro país, España. Y ahora por último os voy a hablar de un clon que yo creo que de verdad no merece la pena. Se trata del clon baratón de Revolution Skincare de Copper. Que es el péptido de cobre. Como sabéis de Ordinary tiene un buffet que vale 30 euritos. Que lo que lleva distinto al buffet original es el 1% de péptidos de cobre. No voy a hablar ahora mismo de para qué vale el péptido de cobre. Eso será el día que yo tenga el péptido de cobre en mi mano. Hablaremos de los beneficios y de lo demás. De lo que promete de Ordinary con este serum tan caro. Pero Revolution Skincare que ya tiene una línea bastante, bastante, bastante imitona de Ordinary. Ella también ha sacado su péptido de cobre. Para mí es un engañabobo, sinceramente. Para mí es un serum que está vacío. Que no nos va a merecer la pena comprarlo como sustituto del original. Y sí, lleva péptido de cobre pero lo lleva puesto lo suficiente como para poner que lleva péptido de cobre. Pero que no tampoco te vaya a tu creer que te va a volver loca ni loco con los resultados que te va a dar ese serum. Básicamente para mí es un serum vacío con dos o tres ingredientes así para poder poner lo que promete que lleva. Y nada más. Así que si lo habéis visto en vuestras tiendas. Yo estuve ayer en Primor para buscarlo, para comprarlo, para enseñarlo a propósito. Y no estaba en tienda. Sí lo he encontrado en la web de Revolution Skincare. Así que no lo tengo aquí para enseñaros. Os voy a dejar una imagen, os voy a dejar el link abajo para que veáis la comparación. Y ya os digo, no tiene nada que ver su formulación, su composición, sus porcentajes por así decirlo. No tiene nada que ver el de Oldinale con el de Revolution Skincare. Sí, llevan en común el péptido de cobre. Llevan un par de péptidos también en común creo yo. Pero nada más. No tiene nada que ver el alma, la esencia, la potencia, todo el desparpajo, la alegría. Todo lo que lleva de Ordinary no tiene nada que ver con el de Revolution. Así que sí, vale una tercera parte de lo que vale de Ordinary. Pero no porque te lo eches 15 veces más te va a hacer más efecto porque es que es muy flojito. Eso es agua chirri, eso no vale para nada. ¿Entendéis? Así que perdonadme Revolution Skincare que a mí me encantan. Hay ciertas cosas que sí me gustan mucho. Los aceites tipo... Los aceites que tienen, la verdad, que para el precio que tienen no están mal. Pero en este en concreto, en este, ¿habéis patinado? No, de verdad que no. Así que este ha sido el vídeo de este domingo. Hoy ha sido un vídeo un poco tirón de oreja para algunos. Otros buenos descubrimientos para otros. Y si ha llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias. Si aún no estás suscrito, hazlo, por favor. Déjame un comentario si eres nuevo en el canal y te acabas de suscribir. Dale a like que yo me entere que te gusta este tipo de vídeos. Con clones, con malos clones, con amigos, con destamigos y de todo. Y si ha llegado hasta el final del vídeo, te mando un beso enorme. Déjame abajo, si eres nuevo en el canal, tu comentario de que eres nuevo en el canal, de dónde vienes, que te leeré encantado. Dale a like si te ha gustado este tipo de vídeos. Y nos vemos ya en el próximo vídeo que será el próximo domingo. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal!